Amigas y amigos de Zacatecas, por medio de este mensaje me permito comunicarles que después de realizar una prueba por síntomas de COVID-19, he resultado positivo. De manera responsable, hago pública esta información para que las personas, las compañeras y los compañeros con los que mantuve contacto en los días recientes, tomen sus precauciones. Si bien, como ustedes saben y fueron testigos, siempre mantuve el uso de cubrebocas y la sana distancia entre nosotros. Pero aún así, es importante que estemos alertas, pues este enemigo invisible ataca de manera rápida y despiadada. Me siento firme, fuerte, optimista y seguro de que con la bendición de Dios y siguiendo con disciplina los cuidados, las recomendaciones y la aplicación puntual de los medicamentos que el personal médico nos prescriba, venceremos este virus. Desde la Alcaldía de la Capital, hemos dado la batalla por más de 200 días, pie a tierra, de noche y de día, de lunes a domingo, de la mano de grandes hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas, su salud y las de sus familias para protegerlas de ustedes. A ellos les reitero mi compromiso, que así lo continuemos haciendo. En lo personal, si mi salud me lo permite, lo seguiremos haciendo de manera virtual junto con un gran equipo para dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional, el brindar servicios públicos oportunos y de calidad. Comentarles que he instruido al Gabinete a conducirse con toda responsabilidad y compromiso para reforzar aún más las medidas de sanidad y de seguridad en la capital del Estado. Ahora me toca enfrentar este coronavirus con fe, con disciplina, optimismo y, por supuesto, con la confianza puesta en los servidores de la salud, a quienes valoro y reconozco su esfuerzo, así como su entrega ante esta adversidad que ha azotado el mundo entero. Les pido que mantengamos la guardia. Sigamos luchando con las mejores herramientas que tenemos. La conciencia. Esa es la mejor herramienta. La conciencia. El seguimiento a los protocolos sanitarios y, por supuesto, con empatía al sector médico. Seamos solidarios y acatemos las medidas de prevención y promoción de la salud que se han reiterado una y otra vez. El uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente en nuestras manos. Vida solo tenemos una. Y hay que darle el valor que se merece. Mis oraciones para todos. Seguiremos en pie de lucha. Hasta el último día que ustedes así lo decidan o que Dios no me lo permita. Tengamos presente la insignia de nuestro escudo de armas. El trabajo todo lo vence. Amigas y amigos de Tepetongo, por medio de este mensaje me permito comunicarles que tras presentar síntomas de COVID, he resultado positivo. Hago a público esta información de manera responsable para que las personas con las que mantuve contacto en los días recientes tomen sus precauciones. Siempre mantuve el uso de cubrebocas y la sana distancia entre las personas. Aún así, es importante que estén alertas, pues este virus invisible ataca de manera rápida y silenciosa. Me siento bien. Me siento firme. Optimista de que con la bendición de Dios y siguiendo los cuidados, recomendaciones y tomando puntual los medicamentos que el personal médico me prescribió, venceremos este virus. Desde la presidencia de Tepetongo, hemos actuado en esta contingencia sanitaria todos los días por más de siete meses, atendiendo reportes y traslado de pacientes graves por COVID a hospitales cercanos. Agradezco al personal que arriesga su vida, su salud y la de sus familiares para proteger a los de ustedes. Le reitero mi compromiso que así lo seguiremos haciendo junto con un gran equipo para dar el cumplimiento, el de brindar servicios básicos oportunos y de calidad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Si me ven un poquito medio pálido. Anoche, como a las 11, 12, me empecé a sentir un poco mal. Me empezó a dar algo de diarrea. Así como la presión un poco baja. Ahorita en la mañana, ya con la presión bien, pero con diarrea. Por tanto, solicité que me hicieran la prueba rápida y desafortunadamente, pues la prueba rápida ha dado que soy positivo a COVID. Ya mi prueba se manda a la Secretaría de Salud y pues tendré que estar en cuarentena a partir del día de hoy, 13 de noviembre, viernes 13, ¿verdad? Me siento bien, ya me tomaron presión, ya me tomaron la oxigenación y demás. Estoy bien, pero sí estoy débil, traigo algo de fiebre. Pedirles a todas las personas que se cuiden, que esto es real. No es una situación, no es mentira. Mi esposa Carla y yo aquí nos quedaremos en casa estas dos semanas. Estaré trabajando desde casa de manera virtual con los compañeros del gabinete. A los compañeros del gabinete que estuvimos estos días en contacto, en contacto, pues pedirles que nos cuidemos. Ya háganse la prueba rápida a todos ustedes, ahorita les daré la indicación. Y obviamente, pues para que nos cuidemos de este tema que es real, que es imposible poderlo detener, que ya lo estoy viviendo un servidor. Lo han vivido otros compañeros, presidentes municipales, deportistas, artistas y demás. Entonces, pues obviamente a cuidarnos, amigas y amigos. Y pues decirles que todas mis actividades, toda mi agenda se pospone, se suspende. Hay muchas cosas, mucho trabajo por hacer. Pero de acuerdo al área, van a ser los directores que les estaré comentando. Todas las personas que en esta semana tuvimos contacto por el trabajo, que desafortunadamente lo tenemos que hacer, pues pedirles que se hagan la prueba rápida, se aíslen y se evite, obviamente, tener contacto. Por lo tanto, pues ahorita también le voy a dar la indicación para que el día de hoy se cierre la presidencia. Ahorita dar la indicación al personal de presidencia para que no haya ahorita atención ciudadana, para que se cierren los servicios y darle la indicación a todo mi personal. Sin más, agradecerles infinitamente, que Dios los bendiga. Cuídense mucho y yo espero que evolucione para bien, que no vaya a ser maligno, no me vaya a dar de una manera fuerte a un servidor y estaré en cuidados. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Una disculpa por todo, pero pues a final de cuentas es parte de nuestro trabajo. Sí, aquí dice Eduardo Serrano, además también voy a solicitar que me hagan la prueba oficial para no tener ningún tipo de, para que sea concluyente obviamente mi prueba, ¿sale? Fuerte abrazo, saludos, buen día.